Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pick Podcast, su podcast favorito, o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega contra ultra hiper especial, porque están por aquí conmigo dos leyendas, cada una en su campo, pero definitivamente leyendas ambas. Por una parte está la talentosísima Eliefer Torre. ¡Yeah! ¡No me gracias! ¡Qué emoción estar de vuelta contigo en este podcast, que me encantó la primera experiencia. ¡Qué emoción tenerte de regreso, Eliefer! Y es que hoy está cool porque no estás solo tú, estamos también acompañados de otro personaje, creador de contenido motivacional también y dueño de muchos otros corazones, nada más y nada menos que Manuel Sentier. Pues amigo, lo habíamos prometido que teníamos que grabar una segunda oportunidad, un segundo capítulo, pero creo que iba a estar mejor porque no solamente va a ser tu opinión y la mía, sino ya tenemos aquí la de Eliefer y va a estar interesantísimo. Sí, o sea, creo que también los tres tenemos personalidades muy distintas y eso va a ayudar a que este podcast fluya y sucedan muchas cosas divertidas. Si tuviera que describir yo sus personalidades para darle un poco de contexto a la gente que nos está escuchando, yo diría a Emanuel así como muy profesor, ¿sabes? Como muy centrado. Hay que decirle profe, Emanuel, durante el podcast. Soy el más grande, entonces se puede, se puede. No, no sos el más grande, sos el más chiquito. ¿Por qué? Vos tenés 25, ¿no? 27. Ah. Yo tengo 25. Y yo tengo 26. Soy el más grande. Sí. Ahí está, profesor. Claro, el profesor, entonces. Profesor doctor Emanuel, por favor. De repente, cállese. Silencio. No, pero es que es verdad, tenés una personalidad así como un poco más centrada, más tal y tal. Por el otro lado está Eliefer, que Eliefer es un caso. La vimos ya en el podcast y definitivamente es una chava así como muy de... ¡Woo! ¡Feliz! Alguien con quien quisiera salir de fiesta. No digo que con vos no quisieras salir de fiesta, ¿no? Conmigo, ¿qué saldrías? A ver. A tomar un cafecito. Así muy tranquilamente. O sea, y es que también este podcast no da, pero si a mí me dices, hablemos de algo, no sé, en el tema antirracismo, güey. Me da risa que ambos se ofendieron. A la que le digo que le gusta la fiesta. No, yo quiero un café. Y al que le digo que le gusta el café, yo también quiero fiesta, bro. Es que todos somos todo, ¿no? No hay una personalidad que sea solo como... Pero te entiendo perfectamente. O sea, son como un poco polos, ¿no? Claro. A ver, pero yo, antes de que te definamos, ¿cómo te defines tú? Ah, como petejo, hablando así lo que eres. Y si lo crees muy directamente, pero te doy la oportunidad, ¿vos cómo me definirías? No, yo creo que te considero como en un punto medio. Ok. Pero también siento que es súper intenso. O sea, creo que eres muy libre y muy feliz y como, uh, pero también eres como súper intenso, ¿no? Apasionado a todo. Sí. O sea, en todos los sentidos. Como que si me pongo enojado, es como bravo, así de... Ajá, como intenso, enojado. Sí, pero feliz y tú serás como, uh, ¿sabes? Sí, yo creo que hace falta estar un poco loco, siempre lo digo, para dedicarse a este tipo de trabajos de internet o de estar frente a una cámara. Hay que estar así como medio... Nivel psiquiátrico. Ay, no, pero bueno. Chicos y chicas, hoy vamos a hablar de un chingo de cosas, pero les traigo un tema, Elifer y Emanuel, que yo creo que puede ser interesante para arrancar la conversación. Y es que, no sé si alguna vez les ha pasado esta situación, estás saliendo con alguien, ¿no? O estás conociendo a alguien, estás como comenzando de repente a salir con alguien, van a una cita, van a dos, van a tres, y llega un punto en el que aparece la pregunta de ¿qué somos? ¿No? O sea, la típica de ¿qué onda? Pero pasa muchas veces que de repente la respuesta es, no sé, dejemos que fluya, a ver qué pasa. Ya me emperré nomás de escucharlo. ¿Les ha pasado alguna vez? Asumo que a Elifer sí. Me ha pasado y me ha pasado aplicarlo igual. Pero ahorita que tú te enojaste, creo que me voy a intentar poner del lado de los que lo dicen, intentando justificar, porque creo que en algún momento sí se vale. Yo también he sido las dos, don't get me wrong, pero me han emperrado más cuando me lo han dicho. Pero creo que sí es un tema bastante importante de hablar porque se escucha mucho y creo que jamás se aclara como de, a ver, ¿qué realmente significa? ¿Qué hay detrás del dejemos que fluya? Justo, justo, justo. Esa sería la pregunta entonces. ¿Qué quiere decir dejemos que fluya? ¡Oh! Yo no puedo con el dejemos que fluya. Como te gusta tanto a alguien, no le puedes decir, güey, yo no quiero nomás fluir, güey. No, porque aparte es muy complejo porque es como de, a ver, si yo les digo ahorita, oigan, lo que yo quiero es no grabar el podcast. ¿Ustedes qué quieren? Pues lo que ustedes quieran vale, porque yo ya no quiero grabar el podcast. Es lo mismo, ¿sabes? Claro, claro, como que él te está poniendo el límite y es un límite que a lo mejor no puedes cruzar. Es un límite que fluya y que no puedes cruzar. Ajá, es como, yo no quiero nada serio. ¿Tú qué quieres? Pues mamón, lo que yo te diga vale ver, porque igual ya me dijiste lo que tú quieres. Y ahí no deberías de ser tú como la responsable de, ok, yo no quiero, o sea, yo no quiero que solo fluya, yo quiero algo real. Y por lo tanto, como quiero algo real y vos no quieres lo mismo que yo, yo me alejo. O sea, si esta persona me dice, yo quiero que fluya y yo internamente, pues sí quiero seguir saliendo con esta persona, pero no quiero que fluya. O sea, tengo que entender muy cabrón cuáles son mis no negociables y mis negociables. Y decir, bueno, a ver, creo que puedo seguir jangueando, besando a esa persona randomly sin enamorarme. O sea, si esa es una capacidad que él y fertiene, pues entonces lo voy a seguir haciendo porque creo que puedo. Creo que yo no la tengo. Que considero que es muy difícil cuando tú ya estás viendo algo. Si tú ya estás viendo a alguien para algo serio e intentas como ir o reprimir tus sentimientos, ya no se puede. Sí, realmente es muy complicado, a menos que esa persona sí te dé algo que te desmotive. Pero yo creo que en lugar de bajarlo, te alejas completamente. Sí. Porque entonces ya no encontraste lo que tú buscabas. Y dentro de nosotros siempre está esta cosita que te dice, bueno, quizá puede cambiar. Aunque también dentro de nosotros sabemos que no va a cambiar. Pero también es una responsabilidad que yo estoy asumiendo hacia mí. Y eso también lo tengo bien claro, porque tampoco soy tonta. O sea, porque ya he pasado por ahí varias veces. Pero también digo, bueno, yo me estoy metiendo a un infierno en donde no me quiero quemar. Entonces, ¿para qué te metes? No, pues yo soy responsable. Entonces ahí también cabe la responsabilidad de uno con sus emociones. Me está dando algo. No, no, no. Me va a dar algo contigo, ¿eh? Pero influye mucho. A ver, algo que es importante aquí. Voy a intentar ponerme un poquito de las veces que yo lo he aplicado. Cuando yo le he tenido que decir a alguien así como dejemos que fluya. Evidentemente, el decir dejemos que fluya es el decir no me siento todavía seguro de lo que quiero. Quiero dejar que las cosas sigan pasando. O bien sé que no van a avanzar. Y al momento de yo decir dejemos que fluyan, es como no terminar las cosas porque estoy cómodo contigo. Pero sé que no va a avanzar. Eso es tricky. ¿Por qué? Pero espérame. También está la otra parte. Si tú llevas poquito tiempo, a lo mejor y me interesa mucho conocer a la persona. Pero a lo mejor hay otros aspectos importantes que también me interesa conocer. Y primero quiero aventurarme. O a lo mejor quiero seguir follando con otra gente en el mundo. Esa es la verdad. No, 100%. Pueden ser mil cosas. Pero a lo que voy es que uno también se intenta proteger por experiencias y decir, a ver. Si necesito que las cosas primero se den completamente solas y no intentarlas ya guiar. Y ahí es cuando sí se fluye realmente para ver si son compatibles y nos entendemos. Pero si esta persona realmente te lo está poniendo como un límite. Entonces sí ya te cerró las puertas completamente. Yo sí siento que si alguien te está haciendo la pregunta ¿qué somos? La persona que está haciendo esa pregunta ya tiene clara la respuesta. 100%. O sea, ya sabe. Quiere que se la confirmes. Solo quiere que le digas somos más que lo que creemos que somos. Sí. ¿No? Exacto. Lo cool es cuando ambos están en la misma página. Pero muchas veces... Los casi algo, ¿no? El famoso casi algo. Son una mierda los casi algo. Un saludo. ¿Les han roto el corazón a ustedes un casi algo alguna vez? Sí. ¿Cómo fue? O ¿cómo te dejó? Porque los casi algo es muy curioso siempre el cómo de repente terminan. Creo que justamente por la... De la misma forma que estábamos hablando. Donde todo está apareciendo de una manera. Y a lo mejor ni siquiera estás presionando porque tú ya estás habituado a eso. Ya estás acostumbrado a que te trate de cierta forma, que te dé tu lugar. Que de cierta manera te da esa presencia ante los demás como si ya fueras su pareja. Y de repente se te sale un comentario, puede ser... ¿Qué comentario se te salió? ¿Cuánto tiempo llevan? Ah, pues llevamos saliendo tres meses. Y te vuelven a ver como de... No somos amigos. No estamos saliendo. Somos amigos. Y entonces sí duele. A pesar de que tú sepas que ya obviamente había una relación de pareja. Porque... Bueno. Sí, no, sí, hay filio, hay filio. Es que al final sí es una relación. Sí. El que una persona te frecuente diario, que te dé cierta prioridad sobre los demás... Es una relación. Sí es una relación. Y así fue como te pasó a vos, que la chava... O sea, un día alguien les preguntó cuánto llevan, vos dijiste tres meses y... Cuando a mí se me ocurrió hablar, valió todo. Calladito hubiera durado más. Pero evidentemente tampoco es lo que yo quería porque sí es importante para mí el saber dónde estoy parado. Yo creo que lo que pasa con los casi algo es que quieren dejar las opciones abiertas. O sea, es decir, si yo le digo a alguien, quiero fluir, es porque tengo en el celular cinco vatos más con los que también estoy fluyendo. ¿No? Eso es un ejemplo. Yo no he hecho eso. Pero me lo han hecho. O sea, como el... No, es que... Y es porque no te quieres comprometer. Es porque este casi algo no está listo para comprometerse. Y porque está esperando... Yo siento que eso pasa mucho en la era de internet, güey. En la era de esta juventud de decir, va a venir algo mejor. Va a llegar algo mejor. Va a sonar feo esto. Chance conozco a alguien que es más chida que esta persona. Va a sonar feo esto, pero que dijiste que no está listo para comprometerse. No es eso. No está listo para comprometerse contigo. Exacto. Sí, no es con los demás. Porque llega una persona correcta y a ti te abre y con esa persona puede iniciar una relación perfecta. Y por eso no se compromete. Por el siempre estar esperando a que llegue una mejor persona. Alguien que le llene todos esos vacíos. Entonces, para mí los casi algo son eso, ¿no? Ustedes no saben cuántos corazones que nos están escuchando acaban de destruirse. Porque lo que dijiste es totalmente cierto. Y lo digo también como alguien a quien se lo han hecho y que también lo he aplicado en algún momento. Pero sí te digo una cosa. Hay una receta para curar o desaparecer a un casi algo. O sea, sí existe una fórmula, digamos, para que se termine lo de casi algo y se vuelva algo real. Y es poner un límite. Lo que hablábamos antes de que qué somos, cuando alguien te dice yo no quiero nada o quiero dejar que fluya, lo que sea. A la inversa también funciona. En plan, la pregunta no tiene que ser qué somos. Tiene que ser una afirmación de, oye, yo quiero que seamos esto. Estás en la misma página que yo y el de casi algo va a desaparecer para un lado o para el otro. O se van a volver un algo o ya no van a hacer nada. Pero van a tenerlo claro. Casi, ajá. Entonces yo creo que ahí está el truco. Cambiar la pregunta no es qué somos, sino es quiero que seamos esto. ¿Estás en la misma página conmigo o no? Aunque ahí también el problema es muchas veces de uno mismo. Porque permitimos cosas que sabemos que no está avanzando. Sabemos que esta persona no va a dar lo mismo que nosotros. Pero también nosotros quedamos en esta parte de decir, bueno, no tengo todo lo que quiero, pero tengo un poquito. Y entonces prefiero tener este poquito a no tener nada. Pero es que ahí está el problema. No, no digo que esté bien. Creo yo que eso es un trip de amor propio. O sea, creo que eso es un trip de amor propio a ser ponciente. O sea, de decir. Pero pasa todo el tiempo. Lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuáles son mis negociables? O sea, ¿qué Elifer va a permitir y qué Elifer no va a permitir? ¿Y con qué sí puedo? O sea, ¿qué me va a pasar factura y no voy a poder pagar? ¿Y qué sí digo? Ah, no hay pedo. O sea, con esto sí puedo. Pero es que en realidad no sé. Yo siempre he dicho que si uno, o sea, porque si uno lo único que quiere es, con todo el respeto del mundo, es co***. O sea, eso, dale con cualquier persona, deja tus intenciones claras desde un principio. Ey, mira, mi intención honestamente es la de co*** y hasta ahí. Pero si uno está buscando algo real, yo no creo que uno se tenga que conformar con lo mínimo. O sea, sí siento que lo he dicho mil veces. Entonces, si tu activo más valioso es el tiempo, porque es el único activo que es irrecuperable en el mundo, no se lo es a cualquier inm***il. O sea, realmente no cualquier inm***il merece ese activo. Entonces, ahí está como que el reto de decir cuánto valgo yo para mí mismo. Pero es que cuánta gente lo sabe. Es que es muy fácil decirlo, pero cuántas veces... O sea, y yo lo digo, a ver, yo hablo de esos temas prácticamente diario porque mi contenido es esto. Pero yo he estado en relaciones donde yo he dado todo y he recibido nada y ahí me quedo. Pero ¿por qué seguiste dando todo? Porque en algún punto, sí, obviamente es falta de amor propio, de autoestima. Pero uno solito hace ideas de va a valer la pena. Ese intento sí es el bueno. Claro. Cuando después del 30 te debiste haber dado cuenta que esa persona, en lugar de valorarlo, ya lo ve como algo normal. Y al contrario, se aprovecha de eso. Y eso cada vez, en lugar de aportarte más, te hunde más porque te pierdes de lo que tú buscas. Es que ahí está el punto. O sea, si una persona llega hasta donde uno lo permite. Así de fácil es. Entonces, si uno dice hasta aquí, y por eso decía lo de poner el límite, hasta aquí puedes llegar. A partir de ahí, la persona no va a pasar si uno no lo permite. Pero mientras uno le dé vía... Lo he hablado con otra vez con una amiga. Los límites son para nosotros, no para el otro. Claro. Los límites tienen que ser para mí, para lo que yo quiero y lo que yo necesito. Pero también está muy cabrón esto que dices. Porque si no sé qué quiero, entonces me conformo con lo que sea. Como vos lo dijiste ahora en uno de tus videos. Exactamente. Lo dije ayer. Uno no tiene que ir al supermercado con hambre porque compra cualquier cosa. Exacto. ¿No? Porque realmente estás agarrando desde la necesidad. No desde realmente, pues, el amor. Que ahí me levanta una pregunta. Yo creo que esto lo hablamos ya en los podcasts anteriores. Pero podemos retomarlo una vez más. Para ustedes dos. Primero Elifer y después vos, queridísimo Emanuel. ¿Qué es lo que están buscando en una persona? O sea, ¿qué les parece sexy? ¿Qué les parece atractivo? Ojo, ahora sí estamos hablando meramente en cuestión emocional. En cuestión emocional, yo creo que busco una persona que sabe lo que quiere. Que ama lo que hace. Sí. Que ya sabe dónde va. Responsabilidad afectiva. Sentido del humor. Porque, no mames. Que es la vida sin cagarse de la risa. Claro. O sea, para mí, sentido del humor. Ay, que no me quieran controlar. No mames. Ayer salí con un alemán. Ay, no, güey. Estuvo horrible. ¿Te quiso controlar o algo? Sí, me mandó un mensaje. Así me marcó. Y yo, estoy en IKEA comprando muebles. Y de repente me dice como, ¿en cuánto tiempo estás lista? Y yo, no. Pues, güey, no sé. IKEA no te toma. No sé, no te puedo decir, pero te escribo cuando salga. Porque no quedamos en nada. Ah, ok. De repente me dio un mensaje. Ya van dos horas. Como contándote el tiempo, digamos. Me está contando el tiempo. Porque, ¿cómo? Ni yo sabía que ya había pasado dos horas. Es como, güey, ni yo me cuento el tiempo. Ni mi mamá me cuento el tiempo. Ni ninguno de mis exes me ha contado el tiempo. Pues, ya ahí ya entendí que no quería ni siquiera verlo. ¿Y ya no lo viste? No. Ah, mira. Porque es un no negociable. Porque dije, güey, si ni siquiera es mi amigo. Y tiene el atrevimiento de decirme, ya van dos horas. Claro, porque otra cosa hubiese sido. Güey, imagínate ese brother de novio. Mames. Sí, o sea, otra cosa hubiese sido que te preguntara. Como, mira, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas de tiempo? En plan, como una actualización para saber a qué hora se van a ver. Exacto. Pero ya van dos horas, es, híjole. Sí, es como, hey, qué onda, apúrate. Como ya. ¿Para vos? Algo que yo busque una persona, alguien que sepa lo que quiere, alguien que respete lo que soy. Porque creo que eso es muy importante. Que respete quién soy. Así como yo sé que puedo respetar a otra persona. Pero creo que algo muy importante y que apenas me di cuenta, tiene que ser una persona que yo admire. Claro. Eso te lo dije en el podcast pasado. Tiene que ser alguien que admire. Yo también. O sea, de verdad, creo que eso es algo que casi nadie hace. Y al contrario, intentas competir muchas veces con tu pareja como de, yo quiero ser el que destaque. Cuando no, a ver, si tú destacas, yo puedo destacar al mismo tiempo. Y más cuando es una pareja, son un equipo. No es como que, a ver, al contrario, juntos pueden crear un imperio chidísimo. Eso, que yo admiro. O sea, yo no puedo salir con un vato que no admiro. O sea, que no digo, wow, qué ching. O sea, no puedo. Justamente en un podcast, el último, no sé si el podcast anterior o el anterior a ese, hablamos de este tema con Sen, porque había un chavo que andaba diciendo en redes que las mujeres buscaban admirar a los hombres, pero que una mujer como muy, muy exitosa era una mujer que era poco atractiva para los hombres. O sea, esto lo decía un chavo y yo casi vomito cuando lo vi. O sea, y luego hay gente que todavía lo defiende. No entendieron su punto. Su punto es que las mujeres dejan a los hombres cuando ellas tienen éxito. No, brother. O sea, la cosa aquí es admirarse mutuamente y estar con personas que te impulsen a llegar más lejos. Y yo creo que, miren, aquí va Elifer Intensa. Yo creo que eso es un reflejo tal cual del machismo y del patriarcado, de por qué las mujeres no pueden ser más que un hombre, ¿no? En realidad lo que pasa es que se intimidan. Y entonces más bien es que es mucha mujer para ese poco vato, ¿sabes? O sea, creo que yo, de ahí viene esa naturaleza. Yo no lo diría tanto de como tal machismo, lo diría de inseguridad masculina, digamos. O sea, lo vería más desde la línea individual de un hombre. Inseguro. Inseguro, exacto. Y porque él lo que busca es alguien que lo admire, más no él quiere. Él quiere ser el centro de atención. Güey. Eso es lo que quiere. Claro. Me pasó una vez que salía con un vato. Me gusta cuando Elifer empieza una historia. Me pasó una vez porque viene ahí, viene chisme. Me pasó una vez. Si pudiera decirles quién es, yo estaría muy feliz, pero no puedo. Un güey que justo admiro un chingo que increíble, ¿no? Y entonces, bueno, ya estamos en el acto s***al. Y el sujeto me decía todo el tiempo, ¿te gusta? Pero dime que te gusta. Pero dime que tengo un, ¿no? Así, pero a ver, dime que te... Y yo como, güey... Como que buscaba mucho aprobación de tu parte. Y ahí me di cuenta, p***, este güey neta necesita muchísima aprobación de otros y otras. Porque no se da esa aprobación a él mismo. Claro. Entonces ahí cambió un chip muy cabrón. Porque sí le va muy bien en su carrera, pero es un hombre que busca demasiada... Sí, si él no está en la luz de los receptores, él no es nada. Y estuvo duro a darme cuenta. Aparte de darme cuenta mientras estaba ahí. Y yo, analizándolo... Y yo, no me iba a poner actor, no puedo. Sí, estuvo raro. Mira, es como decís, un reflejo de inseguridad. Aunque en el caso que estás hablando también es curioso. Porque yo sí creo que durante el acto, como decís tú, tiene que haber comunicación. No cada dos segundos, pero definitivamente preguntar de repente cómo mirar... O sea, que... Ah, no, pero es muy distinto preguntar. ¿Qué te gusta? Claro. ¿Te está gustando esto? ¿Sigo por ahí? ¿Hago algo nuevo? Es distinto a... Dime que te gusta. Vamos, dime que te gusta. Es como, güey, please cállate. Obvio. Es como la línea delgada entre una cosa es comunicación para que ambos se lo disfruten. Y otra cosa es lo que estás diciendo de decirme que tengo un p***. Así tal cual lo dijo. Con esas palabras. Y yo te estaría mintiendo, pero lo voy a decir. Es cierto. ¿Por qué te ponés serio, Emanuel? ¿En qué momento llegamos a esto? No entiendo. ¿Acaso no te gusta hablar de p*** a vos, Emanuel? No. Definitivamente no. Amigos y amigas, perdonen por interrumpir este increíble podcast que están viendo en este momento, pero... Tengo que hacer una pequeñísima pausa para hacer un poquito de ASMR con ustedes. Y así es como se sirve bien una cervecita. Ya lo saben, amigos y amigas. Ustedes son gente de buen rollo, de buenas vibras. A quienes les gusta pasarlo bien, no se olviden también de pasarlo ice con una buena cerveza dorada ice. Y ahora sí volvemos al podcast que, por cierto, está llegando a la mejor parte. Salud. Ya que estamos hablando de p***, siguiendo con el tema. No, es que yo sé que, perdón por interrumpir lo que estamos hablando, pero es que se me ocurrió algo que creo que puede ser interesante y es, ¿alguna vez ustedes se han enganchado a alguien? Incluso han creído que estaban enamorados, en tu caso enamorado o enamorada a alguien, porque a la hora de hacerlo era demasiado bueno. Sí. ¿Sí te ha pasado? Sí. ¿A vos? No. ¿Nunca has estado con una chava que lo haga tan bien que te enamore? ¿Que yo siente que estoy enamorado? Ajá. No creo que lo haya confundido en esa forma. ¡Ay! No, a ver, no. Creo que yo soy una persona... ¡Ay, ay, ay! Yo me considero muchísimo más sentimental. Ajá. Que es más fácil que unas palabras bonitas me enamoren, a pesar de que a lo mejor me están tratando feo. Que a mí, o sea... Sí, me expliquen, ¿no? Es más bonito yo dejarme ilusionar por lo que me dicen. Un narcisista quiso decir. A que sea simplemente por el contacto con alguien. Al final, no. Es que para mí, o sea, a mí sí me ha pasado. O sea, sí estuve con una persona que me encantaba como era sexualmente hablando y además había mucha química. O sea, porque al final esas cosas... ¿Hay química o no hay química? Y eso es algo meramente mental y cerebral, güey. O sea, a ti te puede mamar una persona como es, pero neta, si no hay química sexual, ya vale... Bueno, para mí, ¿eh? O sea, para mí ya valió. Porque es como, híjole. Sí, no. O sea, yo sí estoy de acuerdo. Yo siento que lo sexual es demasiado importante. O sea, no podría estar con alguien con quien no tenga una buena química sexual. Cero. Porque entonces, sé mi mejor amigo. Eso es lo que es su mejor amigo. Claro, nos llevamos muy bien, pero al final hasta ahí. Y esta persona de repente me pasó que ya había situaciones que yo decía, ay, esto no está bien, esto no está bien, pero pues cogía muy bien y era como, fuck well. Pero entonces el sexo es más importante que lo demás. No, 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 o sea... Estamos hablando de ese particular caso. Mira, es que tiene una explicación. Al final del día, cuando uno tiene relaciones, esto me lo explicó, por cierto, una sexóloga, así que que sepan que es profesional. Pero, quiera que no, liberás los mismos, creo que son neurotransmisores que cuando te enamoras, o sea, la dopamina, la serotonina, todas estas cosas en tu cerebro que se liberan cuando estás enamorado, se liberan también, por ejemplo, cuando tenés un orgasmo. Entonces le pasa a algunas personas que confunden las emociones por lo mismo, porque al final en el cerebro están sucediendo procesos similares, no iguales, pero similares. Pero entonces estás confundiendo enamoramiento con placer. Sí, hasta cierto punto, porque quiera que no, el enamoramiento no es amor. Por eso estamos diciendo, o sea, el enamoramiento es mucho de placer, es mucho de todo es bonito, todo es lindo, me lo disfruto, me lo gozo, todo es perfecto. El amor, claramente, que es lo que viene después, es mucho más real, pero sí podrías confundir el mero placer con enamoramiento. Porque el amor se construye y el enamoramiento sucede, if that makes sense, ¿no? O sea, como que el amor lo vas construyendo y es algo que se habla entre personas y se construye con la convivencia, con el tiempo, con lo que sea. Pero el enamoramiento es una cosa que como que... ¿Qué pasa? Y ojo, no es que estemos diciendo que esté bien, o sea, no te estoy diciendo cásate con una persona con la que a lo mejor no te cae tan bien, pero... ¡Cabrón! ...cásense, no, no te estoy diciendo eso. Pero siento que sí es algo que le podría pasar a... ¡A mí! A Eliefer, claramente. Esto es broma. Ahora es broma, ¿no? Después de un buen rato y no, sí, me repasó, bro. Sí, sí me pasó en un momento, pero justo hubo un punto en donde sí me senté conmigo a tener estas conversaciones conmigo y dije, a ver, ¿me gusta o ese trip está muy bien? Claro. Y dije, no, es que ese trip está bien, pero en realidad esta persona ya no me está dando lo que yo quiero. Porque además me llevaba increíble. Porque es obvio, no te vas a estar cogiendo a alguien que te cae mal para empezar, ¿no? O sea, dije, bueno, no admiro a esta persona, no tiene un gran sentido del humor. Me cae muy bien, sí, pero bueno, ahí va a andar en la vida que me va a caer muy bien y no por eso son mis parejas, ¿no? No era algo donde yo quería estar, no era donde yo estaba creciendo y no era que genuinamente me gustara. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien que en un principio no les vibre, no nada, o sea, hasta les caiga mal o lo que sea, eventualmente como que le logre dar la vuelta y se enamoren de esa persona? No, que me enamore, que me llame la atención, sí. O sea, alguien que te caía mal eventualmente te empezó a gustar. Sí. ¿Y cómo pasó o qué? Creo que siempre han dicho que del amor al odio hay un paso, ¿no? Y creo que sí es muy cierto. Al final de cuentas, alguien que tú obvias es estarle dando mucho a tu atención. Claro. Porque realmente alguien que ni va ni bien en tu vida ni siquiera lo pelas. No piensas en él o en ella. Pero cuando es una persona que está generando tanto tu atención, puede llegar a un punto donde te des cuenta que hasta estás disfrutando esa atención que le das, como de me encanta pelear con esa persona. A lo mejor sí termino enojado. No, no, no. No, escúchame, escúchame. O sea, nunca sé la verdad de alguien con quien coje, pero sí de alguien que lo hace enojar. Las relaciones tóxicas justamente van de eso. Claro. De que sabes que no funcionas, pero de cierta forma esa tensión, esa forma en que te buscan, es algo que se vuelve atractivo al final. No digo que esté bien, pero es algo que sí pasa. No digo que es lo que yo busque tampoco, pero sí me ha sucedido donde una persona donde yo decía no, no es mi estilo, termina volviéndose alguien atractiva hacia mí. No, y me gustó mucho lo que dijiste, que al final del amor al odio es un solo paso y viceversa, ¿no? Porque el odio no es el opuesto del amor, es la indiferencia. Sí. Entonces, claro, si estás poniéndole ojo, aunque sea negativo a alguien, le estás poniendo ojo. O sea, quiera que no. Le estás dando tu energía de todas formas. Entiendo tu punto. A mí en lo personal no me ha pasado, pero entiendo perfectamente de dónde viene tu argumento. Va, y les tengo otro tema que se quedó pendiente. Es un tema, ojo, que habíamos querido hablar tanto con Elifer como con Emanuel en los podcasts que grabamos con cada uno individualmente, pero se había quedado en el aire. Diferencia de edad. O sea, cuando el caso más común, porque puede pasar en todas las vías, en todas las direcciones, pero, por ejemplo, el caso más común de cuando un chavo muy grande sale con una chava. Ojo, todo lo que estamos diciendo es bajo lo legal, o sea, personas mayores de edad. Sí, sí, mayores de edad. Cuidado. Pero cuando un chavo muy grande sale con una chava más joven. ¿Te ha pasado a ti, Elifer? ¿Alguna vez has salido, por ejemplo, con un chavo más grande? Sí, sí me ha pasado. No, no, espera, antes de que lo contestes. Yo creo que la primera pregunta es, ¿la diferencia de edad importa? Si dices sí, dinos por qué dices no, cuéntanos tu experiencia. El profe habló. El profe habló. Porque, ¿importa sí o no? Para ti. A este punto, ya, o sea, creo yo, o bueno, no voy a salir con un señor de 80 años, o sea, tampoco. Y yo, bueno, por lo menos con una persona más chica que yo, más joven que yo, no podrá salir. O sea. ¿Por qué? Porque siento que hay muchas experiencias de vida y como mucha madurez emocional que quizá una persona de 19 años no va a comprender. Y yo, con 25 años, por lo menos ya tengo más experiencias de vida, más relaciones. ¿Cuál dirías? Entiendo mi manera de relacionarme distinta a la de una persona de 19 años. Porque las prioridades de Elifer, cuando tenía 19 años, son muy distintas a las prioridades de Elifer hoy de 25 años. ¿Cuál dirías que es como tu rango de edades? O sea, ¿qué, qué, por lo general, un chavo en qué edades lo buscarías? Pues de 25 a max 40, ¿no? O sea, de 25 a 40 y poquitos. Pero más de ahí ya está raro, siento, ¿no? Para mí 40 ya me suena alto, si te soy honesto. O sea, ya lo siento una diferencia. Ustedes, ¿qué opinan? Pero ustedes, ¿qué opinan? Antes, ¿y qué opinamos? ¿Tú por qué tan grande? ¿Por qué? ¿Por madurez o por qué? ¡Grande de edad, Elifer! ¡Me tiró y me...! Yo, papi, mira, aquí las cosas... Creo yo que sí. Hay una manera de entender las cosas diferente. Por lo mismo que estoy diciendo. Hay mucha más experiencia de vida. O sea, la mayor... Algo que me ha pasado muy cabrón, y esto no es mame. O sea, también me doy cuenta que personas más grandes ya tienen claro qué quieren, a dónde van y qué quieren de la vida. Cuando de pronto conozco banda de mi edad, que nosotros quizás somos un caso distinto porque nos dedicamos a algo específico donde, gracias a Dios, a la vida, al universo nos ha ido bien, a nuestra creatividad, lo que sea. Pero hay banda que, güey, a los 25 años no saben qué quieren hacer de su vida. Y está perfecto, güey. Está chingón. Nada más que yo no sé si eso es un lugar en donde yo quiero estar. Con una persona que tiene 24 o 25 años, que no sabe y que se cambia de carrera seis veces, yo no puedo, güey. Porque yo la tengo clara. Y entonces, ahí es donde una persona que es más grande sí tiene claro ese pedo. Entonces, ¿tú estás diciendo que no saldrías con una persona más chica o de tu edad? Porque prácticamente lo que tú buscas es alguien con madurez. Emocional y que sepa qué show. Madurez. Alguien maduro. Sí. Yéndonos al extremo que dijiste, 40, 30 y tantos, 40 y tantos. Si una persona de 40 y tantos o 50 y tantos años anda con alguien la mitad de su edad, ¿qué nivel de madurez tiene? Porque, sinceramente, ¿por qué no puede ser compatible con gente de su edad? Todos los señores que están viendo este podcast están heridos. No, sé que aquí va la polémica porque la primera vez que yo hablé de esto en redes sociales, ya sabes, salen los casos extraordinarios donde, sí, mi relación con mi esposo llevamos 30 años, me lleva 50 años y nunca había problema. Y nos amamos. Ajá. Yo sé que va a pasar eso. Pero la verdad es que ¿por qué esta persona de 40 y tantos años, de 50 años, tiene que buscarse a alguien con tanta diferencia de edad para poder ser maduro o atractivo o a lo mejor parecer interesante? ¿Y por qué con los de su edad no es así? Y digo, a lo mejor, y no digo que no hay excepciones, donde a lo mejor sí eres completamente compatible con alguien. Pero creo que, a ver, también creo que más allá de... ¿Sabes qué? También creo que hay más claridad. O sea, hay más claridad de... O sea, cuando alguien es un poco más grande que tú y ya no yéndonos a un extremo, o quizás sí, no sé, si la banda le ha pasado o no sé. O sea, pero yéndonos a ese lugar, o sea, también creo que hay una madurez de decir que quiero y es más directo. Que de pronto, cuando eres más joven, está esta cosa como de... Me ha tocado, ¿no? La última persona con la que salí. Tenía mi edad, 25 años. Eso sí, ya te lo conté. Era un güey de la NFL, entonces era un güey que neta estaba con esta trip de... Bueno, y salió con 55 personas y entonces, ¿no? Entonces una persona más grande ya tiene esta como capacidad de decir, oye, a ver, la neta, yo solo quiero esto. ¿Jalas o no? Y si no, pues todos no estamos en el mismo lugar. O sea, ¿tú por qué? Y no estoy atacándote, se ve así, pero no. A ver, ¿por qué nosotros que decimos a mis 25 años puedo ser maduro? Sí. ¿Por qué esta persona a sus 40 y tantos, 50 años lo va a hacer? Si se está fijando en personas que ni siquiera son de su generación. También, pues yo creo que también se puede aprender. O sea, es que yo creo que se puede aprender de todos y de... A ver, pero hablemos lo que es, porque yo creo que nos estamos yendo por el lado emocional y todo este rollo. Y esto, voy a tener cuidado con lo que voy a decir, porque definitivamente no quiero ofender a nadie, pero podría ser que una persona de treinta y tantos, por ejemplo, encuentre más sexy a una chava de 26, 27, que por ejemplo a una chava de 36. Y no lo estoy diciendo en un mal plan. O sea, podría ser también desde ese lado, ¿no? El puro lado superficial le encuentro más atractiva físicamente a una persona más joven. No digo, de nuevo, sin decir... Depende de qué estés buscando. Ojo, no estoy diciendo que esté bien. Simplemente lo pongo ahí como otro factor que podría influir. Quitando un poquito de esto, yo creo que más allá también de los sueños es la etapa en la que te encuentras. Ese es el punto. Es la etapa también. Pero para mí, Emanuel, es algo completamente a lo mejor personal. Yo creo que la etapa sí va muy relacionada con los años que tienes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a lo mejor tener una diferencia de edad de 50, 40, que son 10 años, a 30 y 20. Porque a lo mejor son los mismos 10 años, pero la persona de 30 años ya vivió todo aquel... Sí, ya está trabajando, ya salió de la universidad. Apenas va a salir de la carrera, va a empezar a trabajar, va a querer viajar, va a querer fiestas. Es que es contexto. Yo salí de la carrera muy joven. O sea, es que es contexto sociocultural, socioeconómico. Por eso, pero déjame terminar. He vivido en seis países. ¿Sí me entiendes? O sea, siento que tienen que ver mucho con el contexto de cada persona. Así como hay boys de 30 que viven en casa de su mamá. Por eso depende de la etapa. Claro. O sea, también. ¿Sí me entiendes? O sea, también hay brothers, güey, de fucking, no sé, 50 años que siguen viviendo en casas papás, güey. Por eso, depende de la etapa en la que te encuentras. Recogiendo todos los días, güey, y tienen hijos, y tienen seis familias, güey. ¿Qué clase de madurez tiene un güey que tiene seis familias? O sea, perdón, pero es la verdad, ¿no? O sea, y así como hay weys de 19 que se rifan. Bueno, es que yo pienso lo mismo en otros aspectos de qué clase de madurez tiene alguien que se fija en alguien tan menor. Para mí no está bien. Pero es que ese es tu único argumento. Y ahorita ya estamos hablando como de un montón de cosas, de aspectos socioculturales. No, mi argumento es porque su etapa. Espiritualmente, emocionalmente, o sea. ¿Por qué la edad tiene...? O sea, la edad para mí es un número para categorizar las cosas. Para eso se creó el pinche tiempo, güey. De nuevo, estamos hablando siempre que la edad sea mayor de edad y todo sea legal. Sí, obvio, obvio. Siempre desde ahí, ¿no? Sí. O sea, pero... Pues es esto que te digo. Una persona de tal edad puede ser súper inmadura. O una persona muy joven puede ser muy madura. O sea, no sé. Veamos el caso de Santa Fe Clan, güey. Ese güey es súper maduro para la edad que tiene. Y siento que tiene que ver más con quién eres como persona y cuánto te conoces. Porque hay gente que tampoco nunca hace el escarbeo de a ver quién soy, qué me gusta. Y sí puede ser que, no sé. Y también siendo uno de estos, a veces los más grandes cogen más rico, güey, porque tienen también más experiencia en ese ámbito. Ese es otro argumento interesante. O sea, hay muchas cosas que si no lo has experimentado, siento que no hay... Mira, yo entiendo ambos puntos. Definitivamente creo que los dos están dando, o sea, puntos muy valios. Quieren que les debates y se pegan ya directamente. Siento la tensión en el aire. No, él se enojó. Yo soy súper friendly. No, 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 porque al final... No, mira, la verdad es que mi intención no es ni siquiera convencer a nadie. Es lo que yo pienso. Claro, claro. Solo que sí, sí, al final. Son ideas, ¿no? O sea, para eso se poten. No, pero te digo... Explorar. Lo bonito del mundo, creo yo, y lo bonito de este tipo de conversaciones es que te dan la perspectiva de que al final para cada rato hay un descosido. Me refiero, vos, por ejemplo, Emanuel, no vas a buscar a una chava más grande que vos, ni una chava mucho más pequeña que vos. Vas a buscar a alguien que esté en tu mismo rango de edad, porque a eso es a lo que te sentís atraído y vas a encontrar... Y es lo que yo busco. Claro, y vas a encontrar a una chava que se sienta atraído por alguien seguramente de su mismo rango de edad. Sí. Mientras que en el caso de Elifer, o sea, puede... Es que para mí, o sea, también es qué me gusta de una persona. O sea, yo no pienso en... ¿Tienes 27? No mames, si me prendí, cabrón. Güey, no, para mí es... ¿Qué te gusta, güey? ¿De dónde eres? ¿No? Pero entiendo que tal vez no es el trip de alguien, ¿no? Sí, pero definitivamente, o sea, uno tiene las cosas que la atraen más que otras. ¿Vieron la peli Licorice Pizza? Licorice Pizza. No. Está increíble. Si la pueden ver, se las recomiendo altamente. Está muy chingona. ¿Y de qué trata? Y trata de eso, trata de eso. O sea, es un morrito que es actor, que le empieza a ir súper cabrón, que es un güey que ha tenido mucha vida y se enamora de una mujer. Bueno, mujer, pero es una morra más grande que esta de la peli. ¿Morrito? ¿Morrito? ¿Qué edad morrito? ¿Cuánto es morrito? Ay, no sé. ¿Adolescente? Sí, adolescente. Ah, no, pero está re... No, no, pero los dos son... Sí, ahí no, no, a ver. Eso sí o sí es mal. No, eso está mal. No, 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 pero ella no es mayor de edad. Güey, no, pero... Sí. Pero ella no es mayor de edad. Vean la peli, ¿no? Vean la peli, vean la peli. O sea, los dos son menores de edad, pero hay mucha diferencia entre ellos. O sea, los dos son menores. No, es que salió una película española que estaba haciendo súper polémica. Ah, no, 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 no. Porque trataba de un chavo como de 15 años, o sea, un chavito como de 15 años. No, 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 no. Y una señora como de cuarenta y tantos. No, Ibu, eso está horrible, güey. Eso está asqueroso. Eso ya es pedofilia, es cárcel. Está horrible. Sí, sí. No, licorice, pizzas, los dos son adolescentes, pero él es más chiquito y ella es como más grande. Ok. Ella encuentra en ese güey muchas cosas, que es un güey que ya trabaja, porque es actor, ¿no? Que no tienen güeyes que están estudiando la prepa, porque solo son constantes. Pero de nuevo, ahí está el punto interesante que daba Emanuel, que sí, al final, la diferencia de edad, que puede ser la misma de cinco años, o sea, un chavo de 20 con una chava de 15, a mí me parece enfermizo. O sea, no. No, eso está mal. Perdón, pero no. Porque aparte es menor de edad. Claro. O sea, desde ahí ya está asqueroso. Pero los mismos cinco años, entre una chava de 25 y un chavo de 30. No pasa nada. No pasa nada. O sea, es una etapa muy similar. Es que ya es un adulto. Entonces, yo creo que la conclusión sería, busquen a alguien que esté en la misma etapa que ustedes. Al final, de nuevo, para cada roto hay un descocido y cada quien tiene lo que le gusta y cada quien lo que no. Y qué cool que hayamos podido hablar esto pacíficamente. Casi. Casi hubo golpes, pero. Bien, unas patadas abajo de la mesa. No, pero siento que además sí se te enojaste. Es que es el profesor. A mí es muy difícil tripearme, güey. A mí. No te enojas por nada. Casi no. ¿Qué te puede hacer enojar así como mucho? Así que digas. Que me mientan. O sea, que alguien que gama o me mienta. Claro, me lo contaste la última vez. Ah, sí, te dije. Del chavo que se fue a las. ¿Qué eran las Bahamas? No. ¿A dónde? Con Punta Cana. Con Punta Cana con la ex. Exacto, sí. Y a vos, ¿qué te hace enojar, Emanuel? Además de la diferencia de edad. La hipocresía, sí. Ojo. Sí, creo que. Que aunque la. ¿Por qué? Que me lleven la contra. No, todo. La hipocresía. Pero mira, al final él dijo que se había sentido atraído a personas que chance le gusta y no lo quiere decir. Ah, odias a Elifer porque te gusta. Porque además tengo 25 años, ¿no? Ojo, está en tu rango de edad, Emanuel. Yo en el de ella, no. Apaga y vámonos. No, también. No mames. Pero también si lo pienso, todas mis relaciones. ¿Está en tu rango de edad o no está en tu rango de edad? No, sí. No, a eso voy. O sea, todas mis relaciones. Hace un rato se querían matar y ahora se quieren dar. ¿Qué? No es cierto. No, pero todas mis relaciones han sido. Ahora, o sea, si soy muy honesta conmigo, también todas mis relaciones han sido con personas de mi edad. O sea, si lo pienso realmente. O sea, mi ex tiene hoy 28. Yo tengo 25. Ok. No, pero tú estarías o saldrías si en este momento no tuvieras novia con alguien mayor que tú. Por mucho. Yo que sí, tal vez. O sea, mira, lo máximo podría ser así tipo 30 y alguito. O sea, yo tengo 26. ¿Cuánto es 30 y alguito? 30 y... 31, 34, 39. O sea, y no me... Mira, creo que la razón por la que a lo mejor no me gustaría tanto y les va a sonar una estupidez, pero yo sí sueño como con casarme, tener hijos, tal y tal. Y no quisiera estar con alguien, y de nuevo, yo sé que puede sonar una estupidez, pero es mi estupidez. Déjenme ser libre. No quisiera estar con alguien que tenga mayor probabilidad de morirse antes que yo. Yo pensé que iba a ir a la parte de no, que ya no pueda tener familia. Sí, que no tenga energía suficiente para cuidar a los... No, que se vaya a morir. Que se muera antes que yo. No sé, que triste que se muera tu pareja de toda la vida. O sea, sí lo pienso. Pero se puede morir antes que tú y ser mucho más joven. Yo sé, pero estadísticamente, Manuel, aquí estamos hablando estadísticamente. Pero dijiste que era mi estupidez, déjame contarla como yo quiero. Sí, siento que, como te digo, podría estar con alguien un poco más grande que yo, pero tal vez sí no tanto. O sea, sí, no me gustaría presentarle a mis papás, a alguien de casi la edad de mis papás. Es que mis papás son jóvenes. Mi papá tiene cuarenta y algo, cuarenta y siete o algo así, y mi mamá tiene cincuenta. Entonces es así de, no quisiera como llegar a mi casa como, hola mamá, mira, la mía con la que estudiaste en el colegio. ¿Sabes? Entonces no me siento muy... Eso sí es raro, eso sí debe estar bien raro a la verga, ¿no? Y para los papás, imagínate cómo lo han de percibir. Sí está raro, sí está raro. Era el que me hacía bullying en el colegio. No sé qué iba a decir. Pero bueno, yo creo que vamos a ir cerrando un poco el podcast. Les voy a ser honesto. Siento que es el podcast que ha tenido como más debate, así ya cero bromas, pero me gustó. Siento que le dio como un sazón diferente al podcast. Y no sé, quisiera ver qué piensa la gente. ¿Ustedes cómo se sintieron? ¿Cómo lo pasaron? Yo la verdad lo pasé muy bien, muy fresca. O sea, siento que justamente creo que el debate es importante porque es donde las ideas, pues, güey, pueden ser distintas, pueden converger y aprendemos cosas. O no, no. O sea, y aparte también creo que es parte del chiste. O sea, porque... Y a ver, ¿qué hubiera pasado que todos hubiéramos dicho? Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ah, sí, estamos de acuerdo en todo. ¿Qué pasa? Sí. Viva la juventud. Terminado el podcast, ¿no? Claro. Está bueno abrir distintas cines de conversación. Sí, y que justamente como lo comenté, a ver, no se trata de convencer a nadie. Si tú en la pantalla estás opinando algo distinto a los tres, igual lo puedes poner. Creo que eso es lo interesante, el ver las opiniones. Creo que siempre va a depender el contexto. Creo que sí lo puede cambiar absolutamente todo. Claro. Pero creo que sí estuvo padre que cada quien pensara de una forma distinta y chocáramos. Obviamente no la odio. Espero que ya no me odie. ¡Ey, ey! ¡Maya Murr! ¡Maya Murr! Para la gente que nos está escuchando, ya se dieron la mano, primer paso. Eso es. Pero de eso se trata un podcast, un debate que puedas encontrar con alguien que piense un tanto diferente. Claro. Y hay un tema de conversación. No, y de verdad, a ambos les quiero decir una cosa y es que a los dos los admiro un chingo. Genuinamente considero que en sus campos, vos como conferencista y tú como artista, como actriz, como todo lo que haces, Eliefer, definitivamente pues la están rompiendo. Y me alegro un chingo de haberlos tenido ambos aquí porque me gustó. O sea, genuinamente me gustó ese debatir de ideas. Y sobre todo me gustó que sentí que ambos se sintieron como muy libres para hablar y muy cómodos para hablar. Y eso es siempre lo más importante. Gracias a ti también. Profunda admiración para tu podcast, para la gente. O sea, todo lo que haces y lo que has construido está muy chingón. Felicidades. No te conocía, pero ya te conocí, me caíste muy bien y pues qué chido. Y me arrepiento ahora. No te conocía, la verdad es que no hubiese querido. Ojalá no hubiera pasado, pero bueno. Pero ya que pasó. Y yo repito, creo que sí estuvo interesante. Creo que me interesa también leer los comentarios. Sé que por ahí van a sacar de contexto también muchísimas cosas. Sí, pero me van a sacar de contexto, o sea. Pero no, mira, a lo mejor no nos sacan de contexto, pero ojalá la gente que haya estado aquí viendo al completo se lo haya disfrutado. Exacto. Así que nada, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. Bye. Bye. Bye.